Las impugnaciones interpuestas por militantes del PRD no cambian el sentido de la resolución dada a conocer por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, y queda firme el nuevo estatuto del partido, señaló el integrante de la Comisión Nacional de Diálogo, Eloy Vázquez. En entrevista con el Sol de México, Vázquez López señaló que con el nuevo estatuto, en el mes de marzo, el PRD llevará a cabo un nuevo Consejo Nacional y en abril estaría eligiendo de manera oficial a los integrantes de su dirección colectiva, debido a que al entrar en vigor el nuevo estatuto el pasado viernes, desparece el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, la figura de presidente y secretario general. Te puede interesar, él es Arturo Zaldívar, nuevo ministro presidente de la Corte. Además, recordó que hay una dirección colectiva conformada por cinco personas y que el Consejo Nacional disminuye. Además, agregó, se plantea como un partido unificado y ya no como un partido dividido en grupos de interés denominado corrientes. Las expresiones al interior del partido ya no tendrán un reconocimiento para el reparto de los cargos de dirección, es decir, desaparecen, precisó. Todo lo anterior señaló será para formar un PRD más plural, de izquierda democrática, de izquierda libertaria y de izquierda progresista. Ese es el planteamiento que hay para que con la desaparición de corrientes y que exista un partido más simplificado, unificado, también está enfocado para que la ciudadanía pueda estar incluida, participe y pueda por méritos propios ascender a un cargo de elección popular. Política error conformar Guardia Nacional sin definición jurídica. Política. ONG Sociedad Coféce se inconforma ante la Corte por tope a sueldos.